Gente, muy buenas a todos, espero que tengan un excelente fin de semana. Bueno, como sabes, todos los viernes aquí en República Manga, te traemos las novedades manga de la semana. Y esta vez te voy a mostrar esta novedad publicada aquí en Argentina por Panini Manga, llamada Nuestros Colores. Así que quédate porque juntos vamos a abrir esta edición, vamos a ver cómo es por dentro y todo eso. Así que ya con esto gente, vamos con la intro. Bueno, ya antes de abrir el manga te comento que Nuestros Colores es un manga seinen de drama escrito y dibujado por Gengoru Tagame. Que comenzó su publicación en el año 2018 hasta el año 2020 en la revista Monthly Action. Recompilando así la suma total de 3 volúmenes tan con. Por otro lado aquí la tenemos gracias a Panini Manga en este formato V6 con sobrecubierta. Que ahora lo vamos a pasar a ver con mucho más detalle. Bueno gente, ahora sí vamos a abrir el manga. A ver, esperen que encuentre algún para tirar acá. Así rompemos. Ahí está. Bueno. Ahí está. Esperen. Este plastiquito. Ahí está. Listo. Me llama la atención gente. Uy, disculpen si me movió la cámara. O sea, digamos, igual no importa. Televisión en vivo. Bueno. Me llama la atención la portada gente. Nunca en mi vida había visto un manga con este tipo de portadas. O sea, una portada que tranquilamente lo puede hacer una IA en alguna página digamos. Pero bueno, a ver. Es típico gente. Nuestros colores. Gengoru Tagame. Separador que Panini siempre pone. Muy bueno el detalle. Y vamos a sacar la sobrecubierta. Y ver cómo es poner. Ah, no. Miren. No era una IA. Ven. Qué mal pensados que son. Ven. Hubo un laburo ahí. Ven. En hacer los personajes con lápiz azul. Ven. Aquí tenemos. Sora y Toda. Club de Artes. Y Kenta Yoshioca del Club de Baseball. Gente. Por si tenían. Preguntaban quién eran esos dos. Bueno. Vamos a ver esto. La sobrecubierta completa. Ahí está. Me recuerda un dibujo de algún otro manga de Yeru Taniguchi. Miren lo que tienen. Es que hay comparación. Bueno. Aquí dice. Nuestros colores. Gengoru Tagame. Y dice. Visto desde afuera parece alguien normal. Pero en su corazón siempre reina la soledad. Sora y Toda es un estudiante de secundaria gay. Enamorado platónicamente de su compañero de clase. Kenta Yoshioca. Acá está. Sora y Toda. Y Kenta Yoshioca. Ahí está. Él estaría enamorado de este béisbolista. Bueno. Esto es algo que oculte incluso a Nao Nakamura. Que me imagino que debe ser la chica que está ahí. Bueno. Ahí está su amiga de infancia. Un día Sora queda traumado al presenciar como Kenta. Y sus amigos se burlan cruelmente de los homosexuales. Y huye de la secundaria para refugiarse en la playa. Mientras descansa ahí. Un hombre de mediana edad aparece de repente. Y le confiesa que siempre lo había querido. Un drama de juventud que punza el corazón en el que incluso aquello que es natural puede herir al águil. ¡Ay! Un culebrón de aquello gente esto. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Me llamó bastante la atención. Vamos a ver. A ver. Nuestros colores. Gengoro Tagame. Bueno. Los capítulos del índice. Son siete capítulos. Y aquí comienza gente. El dibujo bueno es bastante similar a la tapa. Vamos a ver. Me imagino que él es obviamente Sora y Toda. Que está enamorado de... Quiero ver el... Quiero ver a Kenta Yoshioca. Vamos a ver. Quiero ver. Ese. A ver. Ah. Este es. Sí, sí. Este es Yoshioca. Bueno. No tiene nada que ver con Magamon. Pero... ¿Quién está Yoshioca? Ah. Acá está. Un amorío gente. Bueno. Yo lo voy a leer y vamos a ver. Qué me parece. O sea. Había leído algo así. Digamos. Cuando leí. Boys Room de Riot. Que la verdad es que me llamó bastante la atención. Yo voy a leer este y les voy a dar mi opinión. Ah. Acá está. El tercero en Discordia. Por decirlo así. ¿No? No. 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 Bueno. Obviamente no vamos a encontrar paneles super mega wow. Sino que es un estilo digamos de dibujo sencillo. El cual por ahí se puede narrar una muy buena historia. Digamos entre personajes. ¿No? Un tema bastante interesante por leer. Así que. Vamos a leer con muchas ganas. Bueno. Obviamente son tres tomos. Como dije. Sumo que está concluido. Pero bueno. No te quiero mostrar el último para no spoilearte el final. Vamos directo al último. A ver si hay algo. No. No. Ahí tenemos al autor. Un poco similar a este hombre que. A este que está aquí. Pero bueno. Ahí está un poco la ficha del autor. Del manga acá. Así que bueno gente. Esto es Nuestros Colores. Publicado aquí en Argentina. Por Panini Manga. Bueno gente. Y así lamentablemente. Llegamos al final de este video. Espero que esta novedad. Publicada aquí en Argentina. Por Panini Manga. Llamada Nuestros Colores. Te haya gustado. Por si tenías pensado comprar este manga. Lo vimos de punta a punta. Y bueno. En mi opinión. Para mí esto es una montaña rusa de emociones. Porque tenemos casi tres personajes en discordia. Pero bueno. Creo que ya cuando lo lea. Te voy a dar mi opinión. Y te voy a decir qué me pareció. Bueno. Ya sabes que cualquier comentario. Sugerencia o duda. Me los dejas en los comentarios de este video. No olvides suscribirte al canal. Activar la campana. Para no perderte ninguna de las próximas novedades manga. Y también videos de todos los martes. Te hablo de Marcelo. Y nos vemos en el próximo video. Chao.